¡Piuuuu! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ah! Ah... Hey, hola a todos. Cloud de Final Fantasy VII aquí presente. Ambos nos hemos convertido en un par de malditas ranas. ¡Y no podemos pelear así! ¡Somos ranas! No te preocupes. Barret sabrá exactamente qué... ¡Hacer! ¡Hey, lárgate! ¡Ah! 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 ¡Quita...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ew! ¡Ew! ¡Oh, no! ¡Yo los vengaré! ¡Oye, chicos! ¡Nadie puede enterarse de lo que hicimos hoy! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Vamos, designs!